Hola a todos amigos, suscriptores y usuarios de YouTube Les traigo una idea y les traigo Una información que la verdad recién he hecho algo Y me estoy muy contento de que por fin lo logré Espérense, déjenme les muestro Y... Miren ¡Sí! Por fin tengo miniaturas personalizadas Y déjenme les muestro que ya he hecho Mi primer cambio con una miniatura personalizada La cual hice al azar solamente para comenzar Fue para mi último video que he hecho que es este De Minecraft Creativo Y le puse la imagen de un bloque de dinamita Pues la verdad estoy muy contento De que de una vez por todas tenga miniaturas personalizadas Bueno Este video es solo para eso Para avisarles que por fin tengo miniaturas personalizadas Bueno, eh... El único problema Es que aún lo que no puedo hacer Es subir video de más de 15 minutos Porque... No puedo verificar mi cuenta Porque mi número de teléfono está vinculado demasiado Con otras cuentas Lo que sí se me activó Lo único que se me activó de nuevo Fue la atención de ingresos Y emitir en directo tampoco puedo Bueno Eso de miniaturas personalizadas Bueno, esto es lo que yo mucho quería Y por fin lo conseguí Y yo, pues solo para eso Para avisarles que por fin tengo miniaturas personalizadas Uy, qué suerte Gracias 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 Gracias